Gracias. 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 OK, right there, you can check. You can check what the answers are, OK? Yes. Right there, carbon dioxide, F, A, H, B, D, C, and G. These are the answers that you need to have in your book. Yes, yes, you got it? Yes, teacher. OK, so then, all right. In this, como recordarán, in this, yes, we checked, yes, about, we checked about Justin Bieber, here we checked about Darcy Chan, all right? And also Michelle Phan, all right? Y, si se dieron cuenta, in this too, all right? En esta, están utilizando, OK, let me see, let me see, let me see. Ah, OK, acá están. All right? Están utilizando lo que estábamos utilizando nosotros, connectors. All right? Connectors, 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 and more connectors. OK, let me see, let me see. Mmm... OK, ah... OK, I think it's, well, eso también lo vamos a incluir, OK, aunque no venía en la lista. All right? OK. So, están utilizando many connectors here, like, you remember, to, como lo dice la palabra, to connect to sentences. OK? Bien. Bien. En esta también. Wait, wait, wait. En esta también, all right? They are using more to connect sentences. Yes? Mmm... As a result of that... Yes? Because of... Mm-hmm. OK, OK, OK. Ya sí. OK. Entonces, vamos a ver nosotros un pequeño ejercicio of connectors. Yes? Remember, connectors. Podemos utilizar, sí, al principio o en medio, solamente uno, only one, que les dije, el de... O, do, o, ese siempre... Ese siempre va a ir al inicio. OK? Bueno, entonces... En esto, eh... Nos vamos aquí. Ahí va. esa es la página 150 esa es la página 150 ok ahí tienen que es el ejercicio B hicimos ya el primero pero no hicimos el segundo ok ahí tenemos esa y nos da en paréntesis nos da una que tenemos que utilizar ahí tenemos la número uno I think it's better to get a run by bicycle than to drive your car everywhere I think it's better to get a run by bicycle instead of driving your car everywhere tenemos que insertar si tenemos que insertar esa este ese conector in the correct place for this sentence ok tenemos la gran ventaja de que ahorita si te puedo ayudar entonces pues va a ser obviamente más rápido number two analízala I am concerned that carbon dioxide levels are rising because of increased burning of fuels ok analiza the number two donde vas a insertar yes donde vas a insertar do it to en lugar de because no because of exactamente yes entonces vamos a hacer en su libro si en tu libro tú puedes hacer eso ok y le vas a poner ahí do it to so ahora si se lee así I am concerned that carbon dioxide levels are rising due it to increase burning of fuels isotope due it to increase burning of fuels mhm number three I am worried that congestion on the roads is still a problem even though there have been improvements ok y tenemos que insertar in spite of in spite of donde la voy a insertar in spite of en lugar de even though exactamente I am worried that congestion of the roads is still a problem in spite of there have been improvements lo mismo que les dije hace rato ok cancelamos esta y vamos a insertar in spite of los 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 y y y y y y it is annoying that people often throw away plastic bottles when you can recycle them ok donde vas insertar? even though where? where are you going to insert even though? and plastic bottles even though you when you can recycle them ok, it is annoying that people often throw away plastic bottles even though when you can recycle them si asi? quitamos when you? ok, exactamente we are going to cancel only when? yes and we insert even though yes it is annoying that people often throw away plastic bottles even though you can recycle them si? chequese como este ejercicio es sumamente simple ok, well you only have to find the correct place for these words pero este ya lo habíamos hecho teacher ya lo habíamos hecho? yes y por qué nada más Andy me está contestando y el resto no? por qué nada más Andy? right and the rest don't ok bueno entonces como ya tenemos esto oraciones como estas son las que tenemos que realizar si? oraciones como estas utilizando que? bueno regresándonos a la página 116 si? regresándonos a la página 116 ahí va ok nos dice entonces si? que utilicemos en el número 2 en el asunto 166 que utilizamos esas palabras air pollution biodegradable drought environmentally friendly global warming landfill toxic chemicals and water consumption alright? he's telling us to use these words to write sentences to explain these words ok? to write sentences entonces ay mi tantito wait, 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 wait up, wait up mmm muchas un minuto nada más un minuto nada más un minuto nada más un minuto nada más que bonito bien ahora sí con estas palabras que están ahí vamos nosotros a escribir sentencias ok eso tenemos el número 1 darís el polución sí que podemos escribir de air pollution el polución como podemos decir vamos a iniciar así como dice el polución 10 y es when cars produce a lot of es más 10 picos pico don't fix their cars a esta el polución el polución is when cars reduce a lot of smoke vicos a estoy poniendo ese conector vicas sí acuérdate que podemos utilizar otros yo utilicé ahorita este vicos pico don't fix their cars ok que me puedes decir de entonces no es necesario que inicien que inicies así con bayou degradado lo puedes poner ok puedes este ponerle en medio medio no sé ok de seco word is bayou de grato bayou de grato bayou de grato ok que versión podemos escribir con bayou de grato díganme un producto bayou degradado lo que utilizamos lo que utilizan qué producto es biodegradable a bachs a bachs 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 estás hablando de la ah ok eh bien podemos utilizar entonces you can use biodegradable bachs ok en lugar de que ¿Puedes usar biodegradable bags instead of plastic bags in the supermarket? ¿Qué es lo que actualmente tienes en el supermarket, no? La recomendación es, bueno, lleva tu bolsa y si no la llevas, pues bueno, te vas a tener que llevar así tus cosas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es mi conector instead of? ¿Ok? Y ahí ya están utilizando otro, ¿verdad? Ok. Número 3, ¿do you remember what is? ¿Draft? ¿Do you remember draft? ¿Yes o no? ¿Do you remember draft? ¿No? ¿No se acuerdan que era draft? ¿No te acuerdan? Sequía. Invéntenle. No sé, invéntenle. No sé, me pueden poner, este, a pesar de que tuvimos sequía, ¿sí? Ahora, llueve mucho en mi país. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Cómo podríamos decir eso? Aunque... 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 I... I stopped... ¿Otra vez? ¿Cómo? Aunque... We... 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 We had... Ahora llueve mucho en mi país. 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 Ahora plantamos árboles en liceo. Sí, nosotros plantamos árboles en liceo y como resultado tenemos un medio ambiente saludable. Sí, nosotros plantamos árboles en liceo. Ahora llueve mucho en mi país. Ahora llueve mucho en mi país. Ahí está. Ok, el número 4. Right there we have el número 4. Global Warming. Estas las están anotando en su libreta. Ok. 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 Aquí podríamos decir, no sé, el polo norte se está derritiendo debido al calentamiento global. El polo norte se está derritiendo debido al calentamiento global. Debido a? Debido a?. Debido. Debido a? Debido a… Sobre lo que Bhagavadí Capella es si el polo norte esa intensidad es re gjorde. como en el hotel Очistan". Uh-huh. Ok, me paso otra hoja, nada más. Ok, right here. The next one is a landfill. Land...field. ¿Sí recuerdan qué es un landfill? This is the number six. ¿Vertedero, no? Como basulero. Ajá. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Alantio. 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 Ok, ¿cómo podríamos decir, este, tenemos que encontrar más espacios para tirar basura y así entonces no contaminar? Um, we need to find more places. Uh-huh. Places to what? To the trash. To throw trash. Uh-huh. Y así entonces... Y así entonces... ¿Qué más había dicho? Vamos a ponerle aquí landfills porque no insertamos la palabra de landfills. Y así entonces no contaminamos. Así que no contaminamos. Contaminamos. Sí, número 7, número 7, número 7, that is toxic chemicals, toxic chemicals. Toxic chemicals, ¿qué podemos decir con toxic chemicals? Que contaminan el mar. Ok. Ok, ¿qué podemos poner? Many. Ok, vamos a ponerle en general people, throw, toxic chemicals. Y así entonces esto afecta al mar. Hipotroductores y químicas y así entonces esto afecta al mar. Ok. Y así entonces esto afecta al mar. ¿Cómo podríamos poner eso? Den. Acuérdate que estamos utilizando den, no, so that, porque den no es así, sí es un buen conector, perdón, sí es un buen conector, pero pues ahorita vamos a enfocarnos a los que estamos viendo. Y así entonces, o de esta manera, eat damages de sea water. Ok. Y la última, number 8, water consumption, ¿qué podemos decir de water consumption? Ok, necesitamos tener más conciencia de nuestro consumo personal de agua. Ok, entonces podemos poner a pesar, ¿no? Ok, entonces podemos poner a pesar, ¿no? Consumption, coma, people, ¿qué? ¿Qué continúa haciendo la gente? People. People. ¿Cómo decimos desperdiciar water? I don't remember. Waste. A lot of water. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Bueno, dos, dos, este, déjame ver qué fue. Ok, sí, fueron dos, dos evidencias el día de hoy. Estas oraciones que hicimos, ocho oraciones, ok, que ahí están, ok, díganme si ya me puedo cambiar. Estas ocho oraciones, estas, ok, no se borran, ok, si alguien no las tiene todavía, ahorita me dice para que las vuelva a poner. Y, esta de aquí, ok, que es en la misma página, ok, sale, entonces dos evidencias el día de hoy. La lectura, no, porque la lectura la vamos a hacer, este, la próxima semana, ok. Entonces, esta y estas oraciones, ¿sale, chicos? Yes, teacher. Ok, bueno, entonces es todo por hoy, chicos, ok, y los veo la próxima semana. ¿Sale? See you, teacher. Thank you. Thanks to you. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Gracias. 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 Gracias.